Ya documentado por distintos medios de comunicación, un reflejo de intereses rusos apoyando a López. No hay que echarle un saco roto. No voten por López Obrador. Ahora le dicen Andrés Manuelovich. Esperando que emerga el submarino ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! López sigue siendo el mismo autoritario de siempre. ...se representan contra los ciudadanos. ¡Esto fue una locura! ¡Napodic! 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 ¡Naydi, donde� strategy ожидará! ¡Y uquiclo ya los BB Erde! ¡Napodic! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.